El público está esperando Tenemos varias músicas para poner ¿Quién viene del programa? ¿Quién viene del programa? Una más y no jodemos más Una más y no jodemos más Nicola, Nicola, Nicola Una entrevista maravillosa Escuchar a Nicola Ivani Adelantame, chicas ¿Quién viene del programa que viene? ¿Quién viene del programa? La luz, la luz, la luz, ahí está Te amo, Nicola Te amo, no, no ¡Ay, mi天! ¡Ay, mi天! ¡No me toquen por favor! ¡No se caigan, por favor! ¡No se caigan! ¡Miren como canta! ¡No me lo toquen por favor! ¡A mí, a mí, a mí! ¡A mí, a mí! ¡Mira a mí, a mí! ¡Qué cara! ¡Uhhh! ¡Grande, grande Nicola! ¡Aca Nicola! ¡Ayyy! ¡Grenio! ¡Grande, grande, grande! ¡Grenio! ¡A mí, a mí! ¡A mí, a mí! Cante, 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 cante ¡Cante, pero cante! ¡Cante, cante! ¡Cante, va! ¡Qué bien son los cantes! ¡Cante, grande! ¡Cante, grande! ¡Mi coraje! ¡Ay no, ahí ya no! ¡Ay, qué emoción! ¡Ajá! ¡Mi corazón, mi corazón! ¡Ay, qué bien! No, 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 no. No, 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 no. Bravo, 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 bravo.